La comisión de juego ha abierto una exhaustiva investigación de la petición de licencia por parte del ejecutivo del Tangiers, Sam Rostein. Rostein, que dirige el casino Tangiers y que además es amigo de la infancia del capo de la mafia en Las Vegas, Nicky Santoro, podría ser inhabilitado para continuar en su cargo si... Diga. Oye, tengo que ver a Caralimpia enseguida. ¿Qué tal si nos vemos en Chef Marie? Imposible, tenías que haber hecho una reserva. Está completo. Tú inténtalo. Es imposible, está completo. Si no reservas mesa antes... Es difícil conseguir una. Es igual, usaré la puerta de servicio. Te veré a las nueve. Bien, de acuerdo. La batalla entablada entre la comisión...